¡Fanática y pica! Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro show de pronósticos para el hipódromo de Goldtrim Park. Hoy sábado 2 de julio de este año 2022. Mucha suerte esta tarde en el Rainbow Six. Y vamos a arrancar rápidamente con las condiciones del clima. La pista principal, lo de tierra está rápida, la tapeta está normal. No hay grama, carreras pautadas en grama esta tarde. Vamos a ver los pronósticos del día de Claudio Espadaro. Y lo tienen desde la primera y hasta la undécima carrera. Ahora los de nuestro compañero Pedro Cacela, desde la primera y hasta la undécima carrera. Y los de un servidor, tres picks por competencia para que se vayan orientando desde la primera y hasta la última de esta tarde aquí en Goldtrim Park. Tiene el ticket para el Early Pick 5 por 64 dólares. El ticket de Pedro no tiene base, no tiene línea en este ticket. Y vamos a arrancar de una vez con los pronósticos para las no válidas de hoy sábado aquí en Goldtrim Park. Mil metros en tierra, potrillos doceñeros, la primera del programa. Vamos a abrir con el 5, el ejemplar Super Show número 5, que debuta con 6, trabajo con Chantal Sutherland. El número 7, el ejemplar Classic Car Wash con Edwin González. Y el número 6, el ejemplar Kanjum Jem con Jesús Ríos. Así que 5, 7, 6 en la primera, segunda del programa de esta tarde aquí en Goldtrim Park. Mil metros en la tapeta, vamos a abrir con el 6, pronta. Número 6, la velocidad de la carrera, intentará ganar de punta a punta. El 8, Secret Sunday, número 8. Mucho chance para la conducida por Marcos Menezes. Y el 7, Code Name Lizzie con Leonel Reyes. 6, 8, 7 en la segunda. Llegamos a la tercera del programa de esta tarde aquí en Goldtrim Park. 1,100 metros en tierra para estos caballos de 13 y más años. Menezes por $12,500 dólares. El 2, Banks Hat Trick en primer término, el número 2. En segundo término, el 1, el ejemplar Extraction Wheel, número 1. Y vamos a completar con el 7, Hidden Warrior con Wilfred Velázquez. 2, 1, 7. En la tercera, cuarta del programa, claiming por $8,000 dólares. Una milla y 70 yardas en la tapeta. Vamos a abrir con el 6, Vandalia, número 6. El 2, Lady Mechanic, número 2. Y el número 1, Always Eden, número 1. 6, 2, 1. En la cuarta y en la quinta, que es la última de las no válidas. Vamos a estar en, son 1,100 metros en la tapeta. Vamos a abrir con el 4, Granger County, número 4 con el tendón Edgar Pérez, mi primera marca. El 5, Henry's World, número 5 con Marcos Menezes, la velocidad de la carrera. Y el 7, Exchange Day, número 7 con Edgar Sayas, que es el, para mí, la tercera selección en esta competencia. 4, 5 y 7 en la quinta. Llegamos al Rainbow Six, $75,000 dólares garantizados esta tarde para un ticket único aquí en Goldstream Park. Están los tickets del equipo de Ipica TV, comenzando con el de Claudia por $100 dólares exactos en la séptima, el 3 y en la décima, el 5. Séptima, el 3, décima, el 5. El de Pedro, $102,40, en la décima, el 5, como fija, como línea. Y el de un servidor por $96 dólares en la séptima, 3 y 6. Una doble línea y en la décima, el 5. Sí, sí, número 5, que será la línea entonces de Ipica TV. Vamos a arrancar con el Rainbow Six, primera válida, un maiden por $12,500 dólares, yeguas de 3 y más años. Recuerden que hay $75,000 dólares garantizados. Vamos a abrir con el 11, la yegua Capri Drey con Marcos Meneses, una yegua que mejoró mucho en sus dos últimas competencias, sobre todo en sus últimas. Se perdió un cuerpo y medio detrás de Miss Universe, que ayer ganó galopando su vida de lote. Así que esa carrera de Miss Universe acredita mucho. Esta número 11 es la enemiga a vencer. Primera marca, la de Zafi Joseph, el 7, Fairless Girl con Samuel Camacho Jr., otra que está de superturno, tremendo segundo en su penúltima carrera que la dejó lista para el triunfo, para la victoria. Es mi segunda selección. Y el 10, el Lemonade Lady con Edgar Salla, buscando un buen dividendo en esta competencia. Otra lleva con mucha oportunidad, la otra que presenta a Zafi Joseph Jr., así que 11, 7, 10, una carrera pareja, una carrera para multiplicar. Vamos a la séptima del programa. Aquí comienzan los stakes de hoy. Esta es la Smile Spring Invitational por 100 mil dólares. Esta competencia y la décima carrera, la Princess Rooney Invitational Stake por 300 mil dólares. 1,400 metros en la pista, en la superficie de tierra, así que son los dos stakes para esta tarde. Comienza el Late Pick Fire y tiene el ticket por 72 dólares. Una fija en la décima carrera, sí, 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 la conducida por Víctor Espinoza, pupila de Michael McCarthy. Va a defender nuestro Best Best, nuestra línea esta tarde aquí en Gold Trip Party, la línea de Ypica TV también. Vamos a comentarles esta Smile Spring Invitational, que es la séptima del programa. 100 mil dólares, 1,200 metros en tierra para estos caballos de tres y más años. Uno para uno, a mi entender. A mí me agrada muchísimo Willy Boy, el pupilo de Jorge Delgado con Chantal Sutherland. Caballo que, bueno, anda transformado desde que reapareció el pasado 8 de abril en Tampa. Corrió en su última carrera aquí en Gold Trip Party el 28 de mayo. Ganó a lo crack en 1,400 metros. Un caballo que cesaba de memoria este tiro de 1,200 metros. Tiene cuatro primeros, cuatro victorias en siete oportunidades. Y repito, anda transformado. Ganó en 82 segundos y un quinto en su última carrera para 1,400 metros con un Bayer de 93 puntos. Este Willy Boy es mi primera selección. Lo coloqué incluso como él no se caigan. Ahí en nuestra hoja de pronósticos en la página web de Gold Trip Park. Su enemigo el 3D Interclock, el superior, reaparece extraordinario. Este pupilo de Zafi Joseph Jr. con Edwin González. Bórrenle su última carrera en el hipódromo de Maidan. Allá en Maidan, repito, y pienso que este caballo puede reaparecer ganando. Un 1 para 1 entre el 6 y el 3 en la séptima del programa. Vamos a la octava, tercera del Rainbow Six. Comienza aquí el late pick four. Ahí tienen el ticket que recomienda nuestra compañera Claudia Espadaro por 18 dólares. Con la línea de el número 5 en la octava. En la octava el 5. En la octava el 5. Vamos a corregir ahí un error ahí en la numeración. Es la décima. Ahora sí. En la numeración. En la décima el 5. Muchas gracias a nuestro director. Sí, sí. La número 5 es la fija de Claudia en la décima carrera. Para este ticket. Vamos a comentarles esta octava del programa rápidamente. La tercera del Rainbow Six. 1.700 metros en tierra para estos caballos de 13 y más años. Una carrera interesante. Pareja. Meide. El número 7 en primer término con Miguel Ángel Vázquez de ultra super turno. Dos segundos de manera consecutiva que lo dejan listo para el triunfo, para la victoria. Este número 7. Vamos a incluir al 3. Ejemplar Juan Ajack con Samuel Camacho Jr. Un ejemplar que, bueno, corre una buena y una mala. Él viene a arribar cuarto de Lusitano que corre aquí mismo en esta competencia. Pero pienso que en este tiro de 1.700 metros va a costar muchísimo a rotarlo. Él va a correr muy cerca de la punta. Pudiera hacerle el paso primero y liquidar esta octava del programa. Y voy a completar con el 6. Bourbon Wisdom con José Morelos. Otro ejemplar que no lo hizo mal en su última actuación. Mucha oportunidad de ganar para este número 6. Así que 7, 3 y 6. Yo tengo incluido mi ticket, por supuesto, al 2 Lusitano. No me voy a caer con este pupilo de Rojan Cripton. Una carrera para multiplicar. Vamos a la novena, la cuarta del Rainbow Six. Claiming por 6.250 dólares. Voy a abrir con el 6, el 10. El ejemplar King Cairo. Él conducido por Samuel Camacho Jr. Dos segundos de manera consecutiva de ultra super turno. Está listo para el triunfo, para la victoria. Este pupilo de Tamara Levy que lo reclamó en su última competencia. Primera marca el 10. El 7, Merzaz con Edgar Zayas, su principal enemigo. Dos segundos de manera consecutiva que lo dejan listo para el triunfo, para la victoria. Un caballo que es indescartable. Y el número 1, el número 3, el ejemplar de Redman. Él conducido por Heriberto Figueroa. Ganó de punta a punta galopando en su última carrera. Pudiera intentar la esprintada de nuevo y repetir su victoria anterior. Así que, 10-7-3 en la novena. Vamos a la décima. Esta es la Princess Ronnie Invitational State por 300 mil dólares. Corre nuestra fija, nuestra línea. Se trata de la número 5, ZZ, la conducida por Víctor Espinosa. Una yegua muy superior a este lote. Y ha corrido una sola vez aquí en esta pista, en Goldring Park, que fue el año pasado, en el 2021. Y fue esta misma carrera. La Princess Ronnie Invitational del 2021. Ganó, pero galopando en 1,400 metros. Vuelve aquí a la pista de Goldring Park. Una yegua que reaparece luego de 71 días sin correr. Su último trabajo fue realmente impresionante. 1,000 metros en 59 segundos y tres quintos. Está número 5CC de fija y de línea. Es la línea de Ipica TV esta tarde, el 5CC. Y vamos a la última de hoy en el hipódromo de Goldring Park. Un maiden por 12,500 dólares, una milla y 70 yardas en la tapeta. Vamos a estar con el 9 en primer término, Poetic Code con José Morelos. Es el enemigo a vencer dos segundos de manera consecutiva para este pupilo de Antonio Sano que lo dejan listo para la victoria. El 12, Grave Danger con Edgar Pérez. La velocidad de la carrera intentará ganar de punta a punta. Y el 3, Howard Noble Ortega con Misael Jaramillo. Otro caballo con muchísima oportunidad de ganar en la undécima carrera. Una carrera para multiplicar, así que 9, 12 y 3 en la última de esta tarde. Amigos, gracias por habernos acompañado aquí en nuestro show de pronósticos aquí en Goldring Park. Los invitamos para que no se aparten de nuestra sintonía porque en breve comienza el espectáculo más bello del mundo. Las carreras de caballos por aquí, por la pantalla de Ipica TV.